Hola que tal mi gente por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Espero que hayan tenido un lindo domingo señores Nos fuimos con los castings de Yo Soy Perú Señores recuerden dejar su like, recuerden suscribirse Vamos a ver que no podemos encontrar Por ahí vi que hay un Ozuna y otros artistas más De botines rojos que buenas Estabas a ver Ay Bien elegante ¿Son tuyas? Si Dije que si son tuyas También El sweatshirt También Ese fierrazo que te cuelga también Los lentes Estamos hablando de la cadena que Bien gruesa No te duele ¿Cuánto pesará? ¿Cuánto pesará? La verdad no le he pesado La verdad no le he pesado Medio kilo será Medio kilo Por ahí De repente De repente es de plástico Ya le se pasó De plástico Yo tengo algunos vestuarios Algunos vestidos que pesan 6 kilos Bárbara 6 kilos de vestuario Y después te preguntas Por qué está con las vértebras Con la hernia Con el disco roto Que tienen que hacer suspensión En caot En dirección De verdad 5 kilos en concierto Pero es que son muy lindos Pues esos vestidos Que mostacillas Y bueno El gusto de los Rayetoneros Que siempre llevan Sus cadenas gigantes No solo cadenas Relojes Dientes Relojes Gorras Gorras con diamantes Diamantes Incrusaciones en los dientes Prótesis de dientes completos De diamantes De oro Qué escándalo O sea que toda la vestimenta Es tuya Así es ¿Cuál es su nombre Para poder tutearnos Y poder tomar Isaac Sánchez Isaac Isaac Muy bien Isaac ¿De dónde vienes? Vengo del rico Ancón Oh ya Yo creo que conozco Este chico De hace muchísimo tiempo Y creo que él tiene Un hermano gemelo Si no me equivoco Porque da la coincidencia Que es de Ancón Y yo cantaba muchísimo En ese lugar de Ancón Me imagino que Ha valido la pena Venir de Ancón hasta acá Porque vas a hacer Una demostración Extraordinaria Así es Voy a dar Todo bien El 100% Estoy anotando Que ha valido la pena Venir de Ancón Para que si la audición Sale mal Decirle Ves como no ha valido la pena Yo hubiera estado en tu casa No yo voy preparando No tengo acá Tranquilo Es parte de la mecánica No te preocupes Isaac ¿Quiénes te vieron? Y dijeron Cholo Tienes que ir al casting Es oportunidad Yo estuve en la temporada 2016 Con los ocho zonas Que pasaron Ocho zonas Pala Igual Desde ahí A raíz de eso Me fue muy bien Gracias a Dios Yo soy ¿Te eligieron? Puedo ir a muchos lugares Sí Para hacer casting ¿Ya? Hacer casting de los ocho zonas Pero en sí quedó Entró a galas Otro participante ¿No? Ajá Pero a raíz de eso Me fue muy bien Gracias a Yo Soy Me fue excelentemente bien ¡Qué bien! Felicitaciones Isaac ¿Y qué has hecho Mientras que hacés eventos? Sí Cantaba Imitaba a Ozuna Y a la vez También cantaba con mi grupo ¿No? Ajá Grupo que tienes De reggaetón De reggaetón Hacemos salsa, cumbia y reggaetón Salsa, cumbia y reggaetón Muy bien Isaac Mucha suerte en tu casting Muchas gracias Ojalá que hayas mejorado Ojalá Vamos a darle Dino for the game Y canta Yo Soy Ozuna Baby Báilame como si fuera La última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Debe Taki-taki Taki-taki Wow, wow, wow Este Creo que Desde que lo escucho cantando Su voz no se parece A la de Ozuna Eh Pero sí canta bien El chamaquito Pero la voz No la escucho Muy parecida A la de Ozuna Báilame como si fuera La última vez Y enséñame ese pasito Que no sé Un besito bien suavecito Debe Taki-taki Taki-taki Tiene talento Cantando con su voz propia Pero aquí Queriendo imitar Ozuna No se parece para nada Taki-taki Quiere un besito O un naki Mucha plata Como una casa aquí Prenden los botones Que hago hasta aquí Que la discota llena Y llegaron los Isak Wow ¿Qué pasó? Isak, no sabes Me estás riendo Porque mis dos compañeros Estaban pegados Con tu talento así Isak, me gusta tu flow Tienes mucho carisma No es la imitación Por eso yo voy a decir Que no Yo voy a coincidir Con Mari Carmen Me encanta Escucharte cantar Tienes mucha energía Tienes talento Y creo que Si tiene talento Sin imitación Sino como tú mismo Te puede ir muy bien En esto Pero no es Ozuna Yo creo que Yo creo que no es O sea, no es Ozuna Deberías buscar Otro cantante Rakim King Y ¿No? King Y ¿No? Se llama King Y No sé No, este ¿Sabes qué también? El de plan B ¿No? Puede ser Hay que buscar algo Que se asemeje más a ti Gracias Isaac Muchas gracias Ozuna tiene la voz muy aguda Una voz pitosa Pero para allá arriba Y no No le llegó ahí Pero cantando con su voz propia Tiene mucho carisma Y mucho talento El chamaquito De verdad que sí Qué flaquito Maldita sea Qué envidia Tú también estás flaquita Gracias Eso quería llegar ¿Como quién? ¿Como Blas Van Ebrudau O como Esther Esposito? Ay, 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 ay Como Esther, ¿no? ¿Esther Esposito? No, Esther Mi profesora De segundo grado Ay, 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 ay Ay, ay, ay No puedo competir Con esos movimientos Así Ay, ay Escucha cada 20 Escucha cada 20 Yo no sé por qué Élite no me ha llamado Pero ella hace un paso Que como que No mueve nada acá arriba Y solamente se le mueve aquí La clavícula El twerking A ver, ¿puedes hacer La clavícula? ¿Puedes hacer ese paso? ¿Quién tiene la clavícula ahí? ¿El coxi será? Y después me dice ¿Qué clase de anatomía Lleva a tu? Lo estaba diciendo Para ustedes Están atentos De la clavícula Ay, ay, ay Esa maricarme Ando por primera vez A ver, vale Ay, 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 ay Eso es eso Eso lo me ha llamado en la cara Así 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 Eso Eso Ay, Dios mío Adelante, por favor Adelante, por favor ¿Qué tal, Gonzá? Bienvenido a Yo Soy 2020, caballero ¿Qué tal? Muchas gracias ¿Qué tal? ¿Cuál es su nombre? Diego Diego ¿Primera vez que viene a Yo Soy, Diego? La segunda vez que vengo a Yo Soy ¿La segunda vez? Sí ¿Hace cuánto tiempo vino la primera vez? Hace No sé Poco menos de un año De repente Ok, muy bien ¿Qué le dijimos en aquella oportunidad Los miembros del jurado? Me quedé casi Mira acá, tía Hace el programa Así que no tuve demasiados comentarios No tuve mucho feedback Pero era básicamente perfeccionar el personaje ¿No? ¿Y qué le comentó la gente cuando vio su casting al aire? ¿Qué le comentó la gente cuando no pasó a las galas? La verdad, a la gente le gustó mi participación Fue muy divertido todo el programa siempre Igual a mí me encantó participar Fue una experiencia muy chévere, muy rica Y eso Hay que estar siempre perfeccionando el personaje Para poder ser mejor ¿Catia? Sí Se está echando alcohol isopropílico por todo el cuerpo Está bien, es importante Hay que recibir al participante clean ¿No? Siempre, ¿no? Siempre Tiene o no ¿No? El participante clean Impecable de pies a cabeza Bien Sí, tal Igual la mía y atrás me han desinfectado todo Me encanta ¿Te han desinfectado atrás? ¿Qué? ¿Te han desinfectado atrás todo? Por favor, de mí Por delante y por detrás por todas las me han desinfectado Sí, ¿quién tuvo la suerte? Digo, ¿quién te desinfectó? Cristian Cristian Sí, está bien Diego, ha llegado el momento Sí Que demuestres todo tu talento Buenísimo Que te concentres Mira Y dinos ¿Quién eres? Y canta No te vayas a poner nervioso No, no, no No lo arruines No Tranquil, solo te está viendo Katia y el resto del país Dale Sí, sí Con confianza Vivirá en YouTube por siempre La gente escribirá comentarios Espero que positivos Depende de cómo lo hagas Ojalá que sí Adelante Mira Katia y dile ¿Quién eres? Yo soy Mike Mike Bahía Ok Por lo hermosa que eres Y lo nuestro no está bien Sin querer uno Se enamora Ay, ay Si conmigo Yo la paso bien Así sea por un par de horas Un par de horas A solas Hey Somos amantes Inocentes De lo que estamos sintiendo Que te damos un secreto Que nadie sepa de eso Sí, ahí le está metiendo Muy parecido el muchacho Sí, suena bien Lo hace más interesante Lo hace más interesante Apaga el celular Que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre Voy a llevarte Amantes Hacerte no se regresará Tan diferente La tipa está loquísima mano Si contigo yo la paso bien ¿Sabes qué? Nuestro secreto va Ya lo que tú hicieras La Rosalía Mezclo ahí Rosalía con Grace Y con Mike Bahía Y un montón de cosas Se pasó ahí Se pasó, pasa La cara no, pues En las Teresas Ya Decirte Diego Que tienes un parecido Al artista Que has venido a imitar A Mike Bahía Gracias Y de verdad No pudiste tener mejor Gracie No, es la mejor Por favor Suban todas las historias Etiqueten Y etiqueten a Mike Bahía Y etiqueten a Gracie Por favor Y también de paso a nosotros Arroba Americano de Marín S Yo no sé, Miguel de Mar Arroba Ricardo Morán Vargas Diego, me encantaste Me encantaste Me gustó tu invitación Te voy a decir que sí Yo le digo que sí a Gracie ¿Puedo? Sí Que pasa Pasa la siguiente ronda Sí Hay mensuario para mí Como Gracie Yo también te voy a decir Diego que sí Gracias Muy bien, Diego Bienvenido a la siguiente ronda Qué bien, qué bien, qué bien Bueno, señoras Hasta aquí esta pequeña reacción Recuerden por favor Dejar su like Recuerden suscribirse Vamos a estar haciendo Muchísimas reacciones De Yo Soy Perú De todas las temporadas Señores Así que ya tú Chávez Esto es Cheneco Show